Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, así que hola chicos como están, recuerda que acaba de lanzar un video del viejito pascuero, vamos a racionar. Y por lo menos chicos, este es todo el video de hoy, recuerda dejar un like en suscripción, bye bye. Chau.